¡Feliz domingo! ¡Feliz día de Pentecostés! Por eso el color rojo, porque en este día lo celebramos con el color rojo que va a representar quizás el fuego, la pasión, el amor, la alegría, la culminación de la Pascua. ¡Feliz día de Pentecostés! El día de hoy hay tantas lecturas. Incluso tenemos varias opciones para el Evangelio. Así que antes de que alguien me vaya a escribir, ¿Padre se equivocó de Evangelio? No. El día de hoy hay varias opciones del Evangelio. Incluso hay misa de vigilia donde hay varias lecturas que podemos escoger. Pero dejando a un lado todas las normas litúrgicas, quiero pensar o meditar en esto. Es Pentecostés. E indudablemente la acción del Espíritu Santo es provocar la unidad, el unirnos unos a otros. En los últimos años, cada vez más y más va adquiriendo fuerza esta celebración. No solamente en un aspecto litúrgico donde se está celebrando con mayor solemnidad, tal cual debe de ser, sino también porque junto a esta celebración hay muchos retiros. Incluso en estos días hay muchos grupos que me piden que hable del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo, de los frutos del Espíritu Santo, de los carismas del Espíritu Santo, de lo que el Espíritu Santo hace en la vida de cada uno de nosotros. Y es que cómo no celebrar esta fiesta si es el mismo Dios el que viene a nuestro interior. Me gusta mucho pensar en estas como etapas de la revelación. En el Antiguo Testamento era Dios que nos había creado. Allá estaba Dios y nosotros aquí. Y claro, lo digo como en una forma de caricatura, porque Dios siempre ha estado igual en cada uno de nosotros, pero en la forma en como se fue revelando. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, es Dios con nosotros, ¿no? El Emanuel, Dios con nosotros. Jesús que se acerca a nosotros, que toma nuestra misma naturaleza, que se hace uno como nosotros. Y el Día de Pentecostés es celebrar a Dios en nosotros, el Espíritu Santo que está en nuestro interior y que nos hace clamar, Abba, Padre, que nos hace poder decir que Jesucristo es el Señor. ¿Cómo te estarás dando cuenta? Hablar del Espíritu Santo para mí es una gran pasión, porque es uno de mis temas favoritos, porque hablar del Espíritu Santo es hablar del amor, del amor que Dios nos tiene. Es hablar de lo infinito y lo grande y lo maravilloso que es Dios para cada uno de nosotros. Pero ya he hablado mucho del Espíritu Santo en muchos otros videos. Hoy quiero quiero que meditemos en el Evangelio y el Evangelio que escogí o que la liturgia nos da como una opción es el Evangelio de San Juan, capítulo 14, y dice así. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Es un Evangelio muy hermoso y pareciese que durante todos estos últimos días hemos estado hablando del amor, del amor. El que me ama cumple mis palabras. En esto conocerán que son discípulos míos, que se amen los unos a los otros. Os doy un mandamiento nuevo. Pero ahora Jesús está hablando de que nos envía un paráclito, un consolador, un abogado, alguien que nos va a recordar todo. Y aquí es donde quiero hacer una pequeña pausa. Alguien que nos va a recordar todo. ¿Recuerdas tus años de estudiante? Cuando quizás estabas en la, no lo sé, primaria, secundaria. Cuando yo oía este Evangelio en aquel entonces, alguien que nos recordará todo. Yo decía, pues que me ayude a recordar las cosas en el examen. Pero resulta que el Espíritu Santo no es un soplón o no es un acordeón. El Espíritu Santo ciertamente nos va a ayudar a recordar. Pero recordar que en la escuela decíamos, si no estudias, pues no vas a recordar nada. ¿Qué es lo que te va a recordar si tú nunca estudiaste? No, no, no es esa clase de recordar. Porque la experiencia que nosotros tenemos de Jesús no es una experiencia académica o intelectual que adquirimos al leer los libros. Es más bien una experiencia en donde nosotros hemos vivido el amor. Y es ahí, cuando nosotros vivimos en el amor, que el Espíritu Santo viene a recordarnos esa experiencia de saber quién es Jesús. La experiencia de nacer de nuevo. La experiencia de ser templos vivos del Espíritu Santo. La experiencia de conocer a Jesús como nuestro Señor. La experiencia de vivir unidos como el cuerpo místico de la iglesia. Así que el Espíritu Santo no es alguien que te vaya a recordar algo que se te olvidó. Sino más bien es alguien que hace presente. No solo un recuerdo. No es un recuerdo, sino una experiencia constante del amor. Por eso, en este contexto del Evangelio, Jesús sigue hablando. Cumplirá mi palabra. El que me ama cumplirá mi palabra. ¿Y en qué consiste cumplir la palabra del Señor? En amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Cumplir los mandamientos. Alguien pudiera decir, ay, es muy difícil. Es muy difícil ser cristiano el día de hoy. Es muy difícil cumplir los mandamientos el día de hoy. Cuando hay tanta distracción, cuando hay tanta tentación. Pero yo volteo la pregunta y digo, no, no. Es mucho más difícil no ser cristiano el día de hoy. Es mucho más difícil no vivir nuestra fe católica el día de hoy. Es más difícil ser un pagano o un ateo el día de hoy. ¿Conoces a algún ateo? ¿Conoces a algún pagano? ¿Alguien que no ha experimentado a un Dios vivo? Las personas que no tienen fe son personas que viven siempre en angustia, en miedo, en temores. Son personas que no tienen una razón para vivir. Son personas que no viven en el amor. En cambio, los cristianos, en cambio, los que creemos en Dios, vivimos en el amor. Porque el mismo Espíritu nos recuerda la experiencia del amor. Hace presente en nosotros el amor, la fraternidad, la capacidad de unirnos como una familia. Lo que en el Antiguo Testamento se habla de la Torre de Babel que por la soberbia del hombre se dividieron. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo nos congrega como una sola familia, con un lenguaje nuevo del amor. Es más difícil no ser cristiano. Es más difícil no estar unido a la iglesia. No ser católico, no participar de la Eucaristía. Es mucho más difícil. Piensa en esto. A veces nosotros nos quejamos de los mandamientos y de la ley de Dios y de lo difícil que es vivir hoy la fe cristiana. Pero yo creo que es más difícil no vivirla. Y créeme, cuando me toca ir a los hospitales para ungir a los enfermos, me doy cuenta de cuando alguien ha vivido su fe católica, su fe cristiana, vive en paz. Está tranquilo. Hay un fuego de amor en su interior. Hay esperanza. Pero cuando voy a visitar a alguien que no tiene fe, está apagado. Tiene miedo. Le acechan los temores. Es más difícil vivir en una angustia sin un sentido de vivir que vivir con el fuego del Espíritu. Sí, lo sé. Podemos caer y podemos cometer muchos pecados, pero eso no nos debe de detener. Dirá San Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor que Cristo nos tiene? Para eso el mismo Dios nos ha dejado incluso el sacramento de la reconciliación. Para levantarnos y seguir adelante. No detenernos en nuestro camino, en nuestra jornada del amor. Hoy que celebramos Pentecostés es celebrar el ser iglesia, es celebrar nuestra fraternidad, es celebrar que no estamos solos. Que somos muchos, muchos los que somos llenos del Espíritu Santo y que buscamos un mundo mejor. Hoy Jesús los dice muy claro en el Evangelio. Él les recordará. Él les enseñará. Ah, y es que, aunque suene sorprendente, los apóstoles conocieron mejor a Jesús cuando Jesús ya no estaba entre ellos. Cuando fue el Espíritu Santo quienes reveló quién era Jesús. Cuando el Espíritu Santo les recordó el cómo vivir en Jesús. Tú y yo, el día de hoy, podemos tener la misma experiencia y el mismo conocimiento que tuvieron los apóstoles de Jesús. No hablo de un conocimiento intelectual. Estoy hablando de un conocimiento de experiencia. Porque la verdadera experiencia que tuvieron los apóstoles de Jesús, o la más profunda, la tuvieron después, el día de Pentecostés, en un día como hoy. Invoca al Espíritu Santo, dile que vengas sobre tu vida, dile que te llene, dile que te recuerde la experiencia del amor, el día en donde tuviste ese encuentro con Dios. ¿Qué sería de nosotros si no hubiéramos conocido a Jesús? ¿Qué sería de nosotros si no perseveramos en su amor? Eso sí sería muy difícil. Hoy, seguir al amor, seguir a Jesús, es fácil. Cuando es el mismo Espíritu quien desde el interior nos impulsa a buscarlo día con día. Ven, Espíritu Santo, llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo, sigue haciendo las maravillas en tu iglesia, así como ese primer día, cuando irrumpiste en esa habitación y todos quedaron llenos de ti. Hoy, Señor, irrumpe nuevamente la habitación en la que nos encontramos y llénanos de ti. Sigue renovando esa experiencia interior que tenemos de ti para que cada día podamos vivir en el amor, para que cada día nos podamos reconocer como hermanos unos a otros, para que cada día podamos reconocer la imagen tuya plasmada en cada corazón. Llénanos de ti, Señor, llénanos de ti, Señor, y haz que podamos exclamar que Jesucristo es el Señor y que sea Dios Todopoderoso quien te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un hombre que había salido al bosque y en el bosque se sorprendió al ver un zorro que no tenía patas o estaba como tullido, no podía caminar. Pero el zorro se veía muy bien y aquel hombre simplemente lo ignoró y se acurrucó abajo de un árbol entre unas raíces para pasar la noche, cuando en eso se dio cuenta que un tigre se acercaba y para sorpresa de él, el tigre llevaba comida en la boca, en el hocico y se lo da al zorro y el tigre se va. Aquel hombre se quedó sorprendido y quiso quedarse un día más y se dio cuenta que el tigre iba y alimentaba al zorro. Aquel hombre se quedó tan pasmado y pensó para sus adentros, cuán grande es la divina providencia de Dios que hace y manda al tigre para alimentar a ese pobre zorro que no puede caminar, que no puede valerse por sí mismo. Así que aquel hombre decidió quedarse también en la noche para poder abandonarse a la providencia y que la providencia también le diera comida. Pasó un día, pasaron dos días, pasaron tres días, hasta que aquel hombre empezó a reclamar y dijo, pero ¿por qué a mí no me manda comida la divina providencia y aquel zorro sí? Después de un momento de silencio, escuchó una voz que le dijo, ¿por qué tú quieres ser como el zorro y no más bien como el tigre cuando puedes ir y ayudar a los demás? A veces nosotros así estamos. El Espíritu Santo nos va a recordar en nuestro interior lo que tenemos que hacer, vivir en el amor, no exigiendo amor para nosotros, sino más bien dando amor, que así es como nosotros recibimos el amor. Aquel misionero iba caminando y vio a una niña que estaba titiritando de frío con su vestido muy pequeño en una noche de invierno. Y aquel misionero llega a su cabaña y le dice a Dios con un poco de coraje, Dios, ¿por qué no haces algo por esa niña? ¿Por qué no te compadeces? ¿Por qué no cambias la situación de este mundo? Y después de un breve momento de silencio, Dios le dijo, sí he hecho algo, te he hecho a ti. Es día de Pentecostés. Hay que dejar que sea el Espíritu el que hable y no querer nosotros imponer nuestras ideas. Que el Espíritu Santo nos va a recordar, no intelectualmente, o quizás también intelectualmente, pero sobre todo en hechos, en acciones de amor. Es Pentecostés. Que tengas un excelente día.